Bueno Bruno Bañaroli, otra vez una actuación destacada, la verdad argentino también, el equipo bien, ¿cómo lo viste? No, muy bien, por suerte pudimos mantener la base del año pasado, la base del campeonato y eso es una ventaja que tenemos, se fueron un par de jugadores pero pudimos mantener el esquema vino uno solo que realmente juega muy bien con la pelota y es un buen refuerzo. Con los años Bañaroli, todos lo veíamos cuando más mozo, rápido, ligero, ahora como que se piensa un poquito más Sí, se piensa más, tenemos que saber cuándo picar, cuándo tener la pelota y bueno, por suerte podemos seguir imponiendo nuestro juego arriba, nuestra velocidad, nos entendemos muy bien con Nico y Claudio y espero seguir así. Está bueno arrancar así, ¿no? Aparte de ganar, que uno siempre quiere, una goleada, gustarle a la gente. Sí, más que gustar, ganar, siempre es bueno empezar bien el torneo, tenemos unas 4 o 5 primeras fechas muy duras y si empezamos bien el torneo nos va a dar ánimo para pelear hasta el final. Si nadie sabe lo que pasó el año pasado, pensarán los de afuera, ¿qué pasó con Argentina? ¿Están en la colimba? ¿Están todos medio espelados? No, no, bueno, después del campeonato apareció la maquinita, nos pelamos y bueno, llegó un momento que no sabemos qué hacer con el pelo y nos seguimos pelando. ¿No te quedás bien así? ¿Eh? Bueno, sí, no sé. Dejalo así, no lo dejé crecer. No queda otra. Gracias. No, gracias a usted.